¡Buenos días, buenas tardes, buenas noches! En este video vamos a hacer un breve repaso dando toda la información y los detalles de los 10 juveniles que tienen más posibilidades de hacer su debut en la primera división de River durante este 2023. Como ya sabemos, al inicio de este año, De Michelis, el actual entrenador de la primera categoría del millonario, hizo debutar a Franco Alfonso, el primer juvenil que hizo sus primeros minutos con la banda después de prácticamente un año y medio. El último, antes de que Alfonso hiciera su debut en la primera fecha contra Central Córdoba a finales de enero, había sido Felipe Salomoni el 30 de agosto del 2021. Durante todo el 2022, Marcelo Gallardo no hizo debutar a ningún futbolista surgido de las divisiones inferiores del club. Por eso mismo, en este video vamos a estar repasando. ¿Cuáles son los 10 jugadores que hoy por hoy están actuando en la reserva? Porque claramente los que están en la tercera categoría tienen muchas más chances de hacer su gran debut en primera. Y obviamente vamos a estar dando los detalles de cada uno de ellos, porque muchos están jugando también en las selecciones argentinos juveniles y hasta algunos de estos futbolistas han recibido ciertos sondeos de algunos clubes importantes de fútbol europeo. Vamos a hacer un repaso completo de estos 10 futbolistas que hoy por hoy están haciendo las inferiores en el millonario. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con un jugador que estuvo a punto de subirse al avión para hacer la pretemporada en los Estados Unidos, pero que finalmente, obviamente porque todavía es muy pero muy joven, de hecho el primero de enero de este 2023 recién cumplió 17 años, Martín de Michelli junto con el cuerpo técnico y además en conjunto con el entrenador de la reserva, con Marcelo Escudero, decidieron que en definitiva lo mejor era que se quedara acá en Buenos Aires a hacer la pretemporada con los chicos de la tercera categoría. Estamos hablando de Ulisse Jiménez, que el año pasado, en el 2022, había comenzado su carrera en la séptima y ya en el segundo semestre estaba jugando en la reserva del millonario, es decir, ya estaba curtiéndose con los mejores juveniles que hoy por hoy tiene River de cara al futuro. Es un futbolista que se desempeña como defensor central, pero en su momento cuando arrancó jugaba de número 5. Es por eso que tiene un muy buen panorama a la hora de salir jugando con los pies y es de esa clase de defensores que tiene en mente Martín de Michelli para formar parte de su once titular. Está claro, con 17 años, es muy pero muy joven y hoy River tiene defensores centrales en el plantel. Es por eso que a lo mejor le va a costar un poco más que a algunos de los que voy a nombrar en este video como para hacer su gran debut. Sin embargo, si de Michelli ya lo tuvo en cuenta con la posibilidad de hacer su primera pretemporada con el plantel de la máxima categoría, obviamente hay que tener en cuenta que es un futbolista con unas condiciones verdaderamente importantes. Ulises Jiménez puede jugar tanto como primer o como segundo marcador central y ya en su primer semestre con la reserva, en la última fecha del torneo de la tercera categoría del año pasado, tuvo el lujo de marcar su primer gol. Además, también ha formado parte durante todo el 2022 de las divisiones juveniles argentinas, más precisamente de la sub-17 dirigida por Pablo el Payasito Imar y hasta fue el capitán de aquella selección que disputó algunos partidos amistosos. Se espera que durante todo este 2023, Ulises Jiménez sea uno de los mejores jugadores en la reserva. Como dije, con 17 años parece bastante joven, ya encima ha firmado su primer contrato como profesional, por lo que está vinculado a River por dos temporadas hasta finales del 2024, por lo que seguramente va a tener todo un año en el cual pueda producirse de la mejor manera. En la reserva del millonario, casi con seguridad va a poder jugar todos los partidos como titular porque Escudero, al igual que de Michelis, le tiene una gran estima debido a sus buenas condiciones y a los grandes rendimientos que ha mostrado sobre todo el año pasado, en el primer semestre, en la séptima categoría, y cuando dio el gran salto a la reserva, no dejó de tener un buen nivel. Si bien es cierto que el año de la tercera división fue un tanto irregular, Ulises Jiménez fue una de las grandes apariciones y uno de los futbolistas más regulares en todo el 2022. A finales del año pasado, cuando todavía tenía 16 años, tuvo la chance de entrenar con el plantel de la máxima categoría en algunas prácticas que hizo el equipo dirigido por de Michelis entre el fin de semana de Navidad y entre el fin de semana de fin de año de lo nuevo, y pudo tener roce directo con los jugadores más importantes del plantel de River. Ahora lo que le queda, obviamente, es rendir al máximo nivel y seguramente pueda tener la oportunidad de hacer su gran debut con la camiseta de River. Y seguimos en la zona defensiva de la reserva para hablar de alguien quien fue capitán durante todo el 2022 de la tercera categoría. Estamos hablando de Manuel Guillén, marcador de punta diestro, que hoy por hoy es titular indiscutible en el equipo conducido por Marcelo Escudero. Había tenido un muy buen primer semestre del 2022, teniendo un gran nivel bajo el mando de Jonathan La Rosa, después es cierto que en la segunda mitad su rendimiento decayó un poco, pero no tanto por 100% responsabilidad de él, sino por también que el plantel de la reserva no contaba con ciertos jugadores. El hecho de no tener un lateral izquierdo titular, porque Salomoni se lesionó y el suplente también no se encontraba en condiciones de jugar, en aquel momento La Rosa se vio obligado en poner a Manuel Guillén como lateral por la izquierda, es decir, a jugar de marcador de punta con la pierna cambiada, y eso, claro está, no lo favoreció del todo. Ha marcado dos goles durante el año pasado, un golazo a Huracán, por ejemplo, que es recordado porque le pegó muy bien, también le convirtió un gol al Docibi luego de una muy buena incursión ofensiva, es uno de esos laterales que le gustaban mucho a Marcelo Gallardo y que también le gustan mucho a Martín de Michelis, es decir, con características y virtudes más ofensivas que defensivas. Claramente tiene algunos defectos, todavía es joven, tiene 20 años, pero ya tiene también su primer contrato profesional con River, tiene vínculo hasta el 31 de diciembre del año que viene, seguramente sobre el final de este 2023 y en el inicio del próximo año, se hable de una renovación, porque es uno de los futuristas que tanto la dirigencia como la Secretaría Técnica, comandada hoy por Enzo Francescoli, tienen intenciones de que haga su debut en la primera con la camiseta de River, y me parece que tiene bastantes oportunidades de hacerlo por lo que dije anteriormente, que el puesto de lateral derecho en la primera división hoy no está totalmente consolidado. Es cierto que a finales del 2021, cuando Robert Rojas era el titular y River se coronó con la liga profesional de la mano del muñeco, era muy obvio que el paraguayo era quien se había adueñado totalmente del puesto, pero luego con la lesión y el nivel totalmente irregular, más tirando a malo que bueno que tuvo Marcelo Andrés Herrera, el lateral derecho empezó a quedar un poco flojo, inclusive en algunas oportunidades llegó a jugar casco por ese sector, más allá de ser lateral izquierdo, y hasta Emanuel Mamana, en el inicio del 2022 se desempeñó también como lateral por la derecha, es por eso que Emanuel Guillén, si tiene buenos rendimientos en la reserva durante este 2023, tiene alguna posibilidad de hacer su gran debut en primera, a diferencia del mencionado anteriormente de Ulises Jiménez, es más grande y tiene muchísimos partidos ya en la reserva, debutó en la tercera categoría en el 2021, y durante todo el 2022 fue titular, ya sea como lateral derecho, en su puesto normal, o como lateral izquierdo, cuando la Rosa tuvo que improvisar con este jugador, es un futbolista con unas virtudes muy pero muy buenas, llega a fondo, sabe tirar centros, se junta bien para estar y formar parte del circuito ofensivo del equipo, y por eso es un lateral, no solamente con muy buenas características, sino también un muy buen proyecto de cara a este 2023 o al 2024. Vamos a retroceder un poco más en el campo de juego para hablar del arquero, que es indiscutiblemente el titular de la reserva durante este 2023, Lucas Labanino, que formó parte de la pretemporada de River, en la provincia de San Luis, porque en aquel entonces, recordemos, Demichelli quería contar con tres guardametas, para realizar su primera preparación como entrenador del más grande, y Franco Armani estaba formando parte de la selección argentina en el Mundial de Qatar, por eso mismo, además de seguir el Centurión y Franco Petroli, necesitaba de Michilicevar a un guardameta más, y teniendo en cuenta que Alan Leonardo Díaz, que había sido el titular en la reserva durante gran parte del 2022, iba a ser cedido, finalmente lo fue a la segunda división de los Estados Unidos, iba a llevar a Lucas Labanino para formar parte de la pretemporada de San Luis. Se ha acodeado ya con los futbolistas de primera división, e inclusive con Marcelo Gallardo como DT en marzo del año pasado, hace 11 meses aproximadamente, formó parte de un amistoso que River jugó en el River Camp con Huracán, en un compromiso que se jugó entre semana, luego de que Gallardo decidiera jugar un compromiso no oficial, debido a que necesitaba que algunos jugadores que no estaban teniendo muchos minutos, tuvieran roce, y debido a que solamente contaba con un arquero más, que era Centurión, además de Armani, Lucas Labanino también formó parte de ese cotejo amistoso, es decir, ya Marcelo Gallardo lo tenía muy bien visto de cara a ser uno de los arqueros del futuro, del millonario, tiene muy buena presencia, sabe jugar bien con los pies, es un arquero que sabe descolgar los centros, que tiene buenos reflejos bajo los tres palos, y es por eso que claramente es el indicado para ser el portero del más grande, una vez Franco Armani y Ezequiel Centurión no estén más en el club, claramente para esto falta, porque ya el guardameta campeón con la selección argentina dijo que quiere culminar su contrato con River, y este finaliza a mediados del año que viene, por lo que todavía seguro esté 18 meses más en el club, y el siguiente, en adueñarse del arco, lo más probable es que sea Ezequiel Centurión, aunque las veces que le ha tocado reemplaza al Armani, ha estado a la altura de las circunstancias, y después de haber seguido un año a préstamo a estudiantes de Buenos Aires en la B Nacional, donde tuvo bastante regularidad y un buen nivel, ha conseguido consolidarse como el primer suplente del arco Rediever, luego de lo que había sido a finales de 2021, las salidas tanto de Riqui Bolonia como de Germán Lux, en el caso de Lucas Labanino, tendrá todo un 2023 para brillar en la reserva, para intentar tener las mejores actuaciones posibles, para que de a poco se lo vaya viendo de cara al futuro, claramente en el caso de un arquero cuesta muchísimo más que tenga su debut, de hecho hoy Franco Petroli, también guardameta surgió de las inferiores de River, es el tercer arquero del plantel, y todavía no ha podido debutar oficialmente cuando hace prácticamente dos años y medio, que forma parte del mismo, es decir del plantel de primera, es muy complicado, pero Labanino sueña con tener un buen año en reserva, para que de cara a las próximas temporadas, sea parte del plantel de Martín de Michelis, y que de a poco lo vayan teniendo en cuenta. Hablamos ya de un defensor central, hablamos ya de un lateral derecho, mencionamos a un arquero, y para completar toda la defensa, falta mencionar claramente a un lateral izquierdo. Es el puesto en el que quizás, los futbolistas que han ingresado al plantel en el último tiempo, más le ha costado adaptarse, si bien hay muchos que terminaron rindiendo, como es el caso de Casco, hay que tener en cuenta que terminó prácticamente teniendo un buen nivel, casi tres años después de haber llegado a River, porque arribó al club en septiembre del 2015, y recién a mediados del 2018, en la segunda parte de esa enorme Copa Libertadores, Casco pudo rendir al nivel que todos esperaban, Anshileri también tardó bastante, y en el caso por ejemplo de Elia Gómez, actual lateral izquierdo de River, todavía no ha cumplido con las expectativas después de un año en el club. Es por eso que sería apropiado empezar a mirar a las divisiones inferiores. Felipe Salomoni en un principio era el titular de la reserva, sin embargo, a finales del año pasado, sufrió una lesión muy pero muy dura, en la clavícula tuvo que ser operado, y es por eso que pasó un tiempo de rehabilitación bastante importante. Es por eso que le ha tocado jugar algunos compromisos a este lateral izquierdo en cuestión, que es Gonzalo Trindade, que hoy por hoy es el marcador de punta zurdo que tiene el equipo de la tercera categoría, dirigido por Marcelo Escudero. Tiene muy buenas aptitudes ofensivas, es un futbolista el cual participa en el circuito ofensivo del equipo, sabe llegar a fondo, sabe tirar buenos centros, tiene tanto buen pase profundo como pase corto, y además es muy complicado debido a su velocidad ganarle la espalda. Es cierto que al no ser necesariamente alto, y al no tener un físico tan corpulento, a lo mejor en algunas oportunidades puede perder en el mano a mano, sin embargo, su velocidad le ayuda a reposicionarse rápidamente. El lateral izquierdo es un puesto que hoy River parecería tener bastante cubierto en la primera división, con Casco, Elías Gómez, e inclusive con Enzo Díaz, que hoy está siendo utilizado como defensor central, pero en que Talleres ha jugado como marcador de punta zurdo, parecería ser bastante complicado para este futbolista categoría 2004, tener su debut en la primera división de cara a lo que va a ser este 2023 muy competitivo. Sin embargo, con la gran cantidad de compromisos que va a tener la reserva, ahora le toca a este futbolista rendir al máximo como para empezar a mostrar absolutamente todas sus condiciones. Es un jugador que, por lo que han dicho la mayoría de los entrenadores y formadores que hay en las divisiones juveniles de River, que tiene mucho futuro, y es de los defensores, de los laterales, el que más chances tiene de hacer su debut en la primera división si analizamos únicamente sus virtudes. Obviamente, por lo que dije antes, el hecho de que haya muchos laterales exigiados en el plantel de River va a hacer que le cueste bastante más, por lo que en este 2023 a lo mejor sea difícil que tenga su gran debut, pero seguramente si tiene un buen nivel en la reserva, de cara a los siguientes años, no hay ninguna duda que va a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de la primera categoría. Y empezamos ahora a meternos en la mitad de la cancha, donde vamos a hablar de un jugador que tiene verdaderamente muchas chances de hacer su debut en la primera de River, y antes de lo que la mayoría cree. El futbolista en cuestión es Sebastián Sánchez, ya se ha hablado mucho de él, sobre todo el año pasado, porque Gallardo en su momento, en los amistosos que mencioné antes en el mes de marzo, lo puso como titular porque tenía que hacer descansar a Enzo Pérez. Es un futbolista con enormes condiciones, es un 5 clásico, tiene buen pase, tiene marca, buena ubicación, despliegue, distribuye bien la pelota, tiene todo lo que necesita un 5 de River. Claramente todavía es muy joven, tiene tan solo 21 años, y es por eso que hay que ver cómo le iría en la primera división, siempre el salto de reserva a la máxima categoría es el más difícil de todos, y por eso los futbolistas que terminan siendo cracks en la reserva, como puede ser el caso de Franco Alfonso, cuando debutan en primera, empiezan haciéndolo de a pocos minutos, de Michelis ha hecho que Alonso ingrese de a poco en los segundos tiempos de cada uno de los primeros partidos que River ha jugado en esta liga profesional. ¿Por qué digo que Sebastián Sánchez tiene más posibilidades que el resto de hacer su debut en la primera de River en el corto plazo? Porque al millonario, ¿cómo sabemos quiénes lesionados? Tanto a Matías Cranevitar como a Bruno Zucurini, dos futbolistas que se desempeñan como mediocampistas centrales, y el único que le queda en esa posición, en el plantel, por lo menos en esa posición y ha jugado habitualmente ahí, es Enzo Pérez. Después está claro, ya lo dijo de Michelis, si el equipo funciona de cierta manera defensivamente, pueden moverse como defensores centrales Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro, el entrenador también ha mencionado a Tomás Castro Ponce, y por eso mismo uno quiere creer que antes del posible debut de Sánchez, estén todos estos jugadores. Sin embargo, el hecho de que River a lo mejor en algún partido necesite un 5 clásico, hacen que de Michelis recurra al mediocampista central de la reserva, porque ha tenido continuidad durante todo el 2022, no es un futbolista que recién ahora esté debutando en la tercera categoría, y porque ya ha tenido bastante roce con los jugadores más grandes, es decir, con los futbolistas que hoy están en la primera división del millonario. Es un jugador que verdaderamente tiene absolutamente todas las condiciones y mucha personalidad como para hacer su debut en primera ya mismo, es decir, en este semestre, y no esperar tanto como los anteriores casos que mencioné, que a mi entender seguramente no debuten ahora en estos meses, sino que los posibles debuts recién vayan para el segundo semestre de este año, o para el 2024. En el caso de Sebastián Sánchez, no hay que dejar de lado también, que es hoy por hoy titular indiscutible en la reserva, y que obviamente cuando le toque el momento deberá estar totalmente preparado. Seguimos en la mitad de la cancha, esta vez para hablar de Esteban Fernández. Ya he mencionado en algunos videos el año pasado a este mediocampista, que es un excelente jugador, un mediocampista interno, que tiene un muy buen remate de media distancia, un muy buen pase, y además otro punto a tener en cuenta muy positivo, es que ya tiene contrato como profesional hasta el año que viene. Y esto es clave porque ha sido sondeado por algún que otro equipo europeo, para ver en qué condiciones podría llegar a salir. Claramente hoy al tener contrato con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares, lo que tienen que hacer para llevárselo es o negociar con River, algo que el millonario no va a hacer con un juvenil que todavía no ha debutado, o en definitiva poner el valor de la cláusula para que se lo lleven sin que River pueda intervenir. Sin embargo, ninguna de las dos cosas todavía ha sucedido, es decir, no ha llegado a la oferta, lo que provoca que River todavía no tenga que negociar. Es por eso que Esteban Fernández hoy por hoy lo que está haciendo es lo que hace cualquier chico de las divisiones juveniles del club. Romperla en reserva. Ha sido de los mejores futbolistas en este inicio de campeonato, en la tercera categoría en este 2023, pero ya hace bastante que viene con una muy buena continuidad. Es cierto que durante el 2022 tuvo alguna que otra lesión que le impidió tener regularidad más constante, pero aún así, ya desde el primer semestre del 2021, cuando el equipo era dirigido por la dupla técnica de Juanjo Borrell y Gustavo Fermani, se veía a este mediocampista con un excelente nivel y formando parte de un mediocampo que compartía, por ejemplo, con Franco Alfonso, que hoy ya está en primera división, con Nahuel Casasola, que lamentablemente se fue a Platense y las cosas no le salieron quizás de la mejor manera, y hoy la está rompiendo junto con otros futbolistas, no los nombro ahora porque ya los voy a mencionar, porque son los juveniles a los que voy a estar mencionando dentro de un rato. Pero volviendo a Esteban Fernández, es un futbolista que tiene una calidad por encima de lo normal, por lo menos entre los chicos que hoy por hoy están disputando el torneo de reserva. Es un jugador que tiene chances, seguramente, durante el transcurso de este 2023, en hacer su gran debut en la primera división. Es verdad que el puesto de mediocampista interno en River está bastante ocupado, porque están Rodrigo Aliendra, Agustín Palavecino, Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández, inclusive José Paradela puede moverse por ese sector, volvió Tomás Castro Ponce, hasta Franco Alfonso puede bajar un poco, si bien ahora está jugando más como delantero o por afuera, puede también desempeñarse en la mitad de la cancha, y es por eso que hay muchos futbolistas en ese sector. Sin embargo, las condiciones que tiene Esteban Fernández lo van a llevar seguramente por sí solo, a más temprano que tarde, a hacer su gran debut en la máxima categoría. Vamos ahora con otro de los volantes que la está rompiendo en la reserva, y que en el primer día en el cual el plantel se juntó, más precisamente el 3 de enero de este 2023, firmó su primer contrato como profesional. Estamos hablando de Jonas Luna, santiagueño, que tiene tan solo 17 años, y que firmó vínculo hasta el 31 de diciembre del 2024, es decir, por dos años más. Jonas Luna es un futbolista que se desempeña como volante interno, es oriundo del barrio de 8 de Abril, de Santiago del Estero, es un jugador que tiene muy buenas condiciones, y dio el gran salto a la institución de Núñez en el año 2015. Ese fue el momento en el cual pudo hacer la prueba para quedar en River, y finalmente quedó. Quizás es de los nombres que menos ha sonado en el último tiempo, porque recién en el segundo semestre del año pasado, logró empezar a ser un futbolista habitual en la reserva, en aquel entonces dirigida por Jonathan La Rosa. Sin embargo, en esta oportunidad, Marcelo Escudero tiene muy buenas intenciones para el futbolista en cuestión. Cree que es un jugador que en la mitad de la cancha, junto con Esteban Fernández y con Sebastián Sánchez, pueden formar un tridente, el cual le va a dar muchos frutos a la tercera categoría durante este 2023. Jonathan Luna tiene muy buen pase, es un futbolista que tiene buen mano a mano, buen despliegue, y que ayuda tanto en la redistribución como en la recuperación del balón. Es un futbolista muy completo, y uno de esos mediocampistas a los que todos los entrenadores quieren tener en su equipo. Su contrato lo firmó con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, que aumenta a 25 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pase. Se espera que durante todo este 2023 pueda tener un recorrido más que importante en la reserva. Al igual que Esteban Fernández, su posición quizás le juegue un poco en contra a la hora de hacer su gran debut en primera, porque hay muchos futbolistas hoy por hoy en el plantel de Martín de Michelis que se desempeñan como mediocampistas internos. Si bien es cierto que Jonathan Luna puede tirarse momentáneamente hacia los costados, hoy por hoy su posición en la reserva es más que nada un poco más adelante del mediocampista central, que en el caso de la tercera categoría es el que mencioné anteriormente, Sebastián Sánchez. Es un jugador que ahora, en la tercera categoría, dirigida por Marcelo Escudero, o en un futuro, en la primera división, hoy por hoy conducida por el cuerpo técnico de Martín de Michelis, puede darle muchas soluciones en todo sentido, porque es ese jugador que puede complementarse con cualquier tipo de mediocampista. Es muy completo, tiene muy buenas virtudes, y se espera que más temprano que tarde, al igual que Esteban Fernández, haga su gran debut en la primera división del millonario. Y toca ahora hablar de los delanteros. Vamos a empezar con el único que hoy por hoy no ha sido titular en los partidos que ha jugado la reserva en este 2023. Estamos hablando de Agustín Roberto, un futbolista que, en la tercera categoría, hoy por hoy está llamado a ser uno de los futbolistas más importantes, y que además ha tenido mucha continuidad en la selección argentina sub-17. Además, tiene ya contrato profesional con el más grande. Es un futbolista, es apodado El Gigante, y tiene tan solo 16 años, y durante la segunda mitad del 2022, fue muy importante en un torneo que disputó la sub-17, donde lo siguieron desde bastantes equipos alrededor de todo el mundo. Su historia de amor con el fútbol nació desde chiquito, cuando a los 4 años comenzó a ir al Club Barrio Nuevo de Baby Fútbol, ubicado en la zona de San Fernando, provincia de Buenos Aires. Dos años más tarde, Pablo Espineira, uno de los captadores de talento de Parque Chas, quedó obnubilado por la presencia física del futbolista, y a partir de ahí su camino lo cruzó con River. La realidad es que es un jugador el cual está muy bien asesorado en lo que respecta a su futuro, porque ya firmó su primer contrato como profesional, cuando todavía tenía 16 años recién, y además estaba formando parte del plantel de la séptima división. Es 9 de área, tiene buen juego aéreo, le pega muy bien con las dos piernas, y sabe pivotear de muy buena manera, es decir, es muy parecido a los dos centro delanteros que hoy por hoy forman parte del plantel titular de River, tanto Miguel Ángel Borja como Salomón Rondón. Es por todo esto que tiene algunas posibilidades, quizás no tantas, porque en lo que respecta al ataque de River hoy por hoy parecería estar bastante lleno el cupo de la máxima categoría, pero en caso de que se le presente la oportunidad claramente de Michelis va a tenerlo en cuenta. Igual, como dije recién, todavía no ha sido titular este año en la reserva, y es por eso que tiene que ir de a poco. Marcelo Escudero lo tiene muy bien en cuenta, y es un futbolista con tantas condiciones que es probable que seguramente durante todo el 2023 tenga continuidad en la tercera división para que finalmente, sobre el final de este año, o inclusive ya en el 2024, pueda tener su gran debut en la máxima categoría. En el caso de delanteros quizás es bastante más, no sé si sencillo, pero debido a que durante los partidos suelen ser más modificables y cambiados los jugadores ofensivos que los defensivos, es probable que Agustín Ruberto pueda tener primero la gran chance de adueñarse el puesto como titular en la reserva, algo que no le será para nada sencillo, porque ahora voy a hablar del jugador que hoy por hoy es atacante y titular indiscutido para Marcelo Escudero, pero teniendo en cuenta que sus condiciones son muy pero muy buenas, y que es un centro delantero 9 referencia de área, existen muchas chances que Martín de Michelis lo ponga por encima de muchos, como para que en algún momento tenga su gran debut con la camiseta de River. Y vamos ahora con quien es el atacante titular de la reserva, con Alexis González, un futbolista que no tiene las mismas condiciones que Agustín Ruberto, pero que aún así durante lo que hemos visto en este inicio de arranque de temporada, en la tercera categoría, lo hemos visto muy pero muy bien. Y lo más importante, es un futbolista que de cara al gol sabe muy bien resolver ciertas cuestiones que a lo mejor a un chico de su edad le cuestan muchísimo más. Alexis González es nacido el 31 de enero del año 2005, es decir, tiene tan solo 18 años y un puñado de partidos en la categoría, recién lleva 14 encuentros en la reserva. Sin embargo, es una realidad hoy por hoy para Marcelo Escudero, que le gustan mucho sus características y sus virtudes, y es por eso que en la actualidad es el atacante titular de la reserva de River. Es cierto, como dije antes, que sus características no son similares a las de Agustín Ruberto. Alexis González no es un centro delantero de área total, no es un futbolista que se pelee con los centrales, o que pueda jugar de espaldas y pivotear la pelota. Sin embargo, su velocidad y su definición en el mano a mano contra el arquero lo hacen un especialista, y por eso Escudero lo está poniendo como titular. Y Martín de Michelis obviamente también le ha echado el ojo, porque en el caso de los atacantes necesita mucha variedad en el correr de todo este año para ver en definitiva cuáles son las mejores formaciones que puede armar en cuanto a lo que respecta a los futbolistas ofensivos de River. Ya se sabe que normalmente de Michelis juega con un solo centro delantero y con otro atacante que pueda ofrecer de segunda punta y que se mueva más por los costados. Sin embargo, como existe la posibilidad de que pueda jugar hasta con tres delanteros, eso aumenta las chances de que algún juvenil de la reserva, en este caso Alexis González que es el titular de la tercera categoría, pueda finalmente subir a la primera, realizar en primera instancia algún que otro entrenamiento para adaptarse. Esto es muy importante en muchos de los chicos porque no son muchos los juveniles que han podido practicar con los jugadores que hoy por ahí forman parte del plantel profesional. Y obviamente después de eso, tener la gran posibilidad de efectivamente hacer su debut con el manto sagrado, teniendo algunos minutos en algún partido de la máxima categoría. También hay que tener en cuenta, y esto lo digo para todos los chicos, que mientras más competencias dispute River, seguramente más chances tengan que debutar. Porque si el millonario lamentablemente queda eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, solamente le va a quedar la liga profesional. Y es esa la competencia, el torneo local, en la cual los juveniles de River van a tener más posibilidades de debutar, porque claramente ningún chico va a hacer su debut en la Copa Libertadores, pero mientras los jugadores más grandes están intentando ganar el máximo trofeo continental, es probable que Demichelis en el torneo local le dé lugar a algunos chicos de inferiores, y ahí es donde Alexis González pueda aparecer como para formar parte del bloque ofensivo del más grande. Y me parece que se cae de maduro del último jugador del que vamos a hablar, porque es el que más ganas tienen los hinchas de ver con la camiseta de River. Claudio Aldiabrito Echeverri es un jugador que ha mostrado absolutamente todas sus condiciones con muy pocos partidos en la reserva. De hecho, en la tercera jornada, por ejemplo, del actual campeonato de la tercera división, se lució con un verdadero golazo frente a Argentinos Juniors, dejando desparramado en el piso al arquero del bicho de la paternal. Después, obviamente, seguramente, una vez llegue a la máxima categoría, tenga que mejorar algunas cuestiones, porque como dije, el salto de la tercera a la primera es el más difícil para cualquier futbolista del mundo. En el caso de los jugadores de River, teniendo en cuenta la exigencia que se necesita para llevar puesta la banda, es aún más complicado que en otros equipos. Sin embargo, con las condiciones y virtudes que tiene el Diablito Echeverri, un jugador que se desempeña de mitad de cancha para adelante, que si bien es cierto no juega de enganche, pero puede moverse como mediocampista ofensivo o inclusive como media punta, seguramente con imitar lo que está haciendo en reserva le va a ir muy bien. Claro está, para esto deberá trabajar y muchísimo, porque es muy, pero muy difícil dar el gran salto. Lo repito esto porque los hinchas están muy entusiasmados con que el Diablito Echeverri tenga su gran debut en la primera categoría. Sin embargo, tiene tan solo 17 años y Martín de Michelis lo irá llevando de a poco. Reciente en algunos partidos, de hecho en la reserva, debutó sobre finales del año pasado y tuvo la suerte de convertir un tanto justamente en su debut en la tercera división dirigida por Jonathan La Rosa en aquel entonces, cuando River estaba 10 contra 11 con un hombre menos ganándole una cero a patronato, sobre el final del partido Echeverri terminaría marcando el segundo tanto. Es un habitué convocado a las selecciones argentinas juveniles y es un futbolista que seguramente dentro de un par de años lo vamos a ver convocado para disputar, por ejemplo, el sudamericano sub-20 que es una competencia la cual, en general, muchos chicos de las divisiones inferiores de los clubes más importantes de Argentina tienen como objetivo porque de esa manera tienen más chances de finalmente formar parte del plantel profesional si es que logran un buen rendimiento. También hay que tener en cuenta, en el caso de Echeverri, que es muy probable que aparezcan equipos europeos importantes que lo vengan a buscar, porque es un futbolista el cual es seguido de cerca por bastantes ojeadores de los clubes más relevantes a nivel del mundo. De hecho, se rumoreó que el Paris Saint Germain de Francia estaría tras los pasos del diablito teniendo en cuenta que lo vieron en un partido amistoso que disputó con la selección argentina sub-17. Además, sigue entrenándose con el combinado nacional, además de formar parte de los entrenamientos y los partidos con la reserva de River. Ahora lo que le queda es tener un buen 2023. Ya firmó su primer contrato como profesional a principios de este 2023 con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares que aumenta 25 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases. Y lo que tiene que hacer ahora es simplemente seguir rindiendo en la reserva porque a este jugador seguramente sí, durante el 2023 lo podamos ver en algún momento por lo menos sentado en el banco de suplentes de la primera y si todo pasa como tiene que suceder, casi con seguridad va a sumar minutos antes de lo planeado. Para cerrar, obviamente este es un panorama bastante grande de los juveniles que hoy por hoy siento yo que más chances tienen de debutar en la primera de River. Además de estos 10 jugadores hay otros que empiezan a aparecer de a poco pero son más chicos, tienen 15 años o 16, algunos son suplentes en la reserva y otros también están dando sus primeros pasos en la selección argentina sub-17. Sin embargo, me parece que uno en cada posición, como lo mencioné en este vídeo, me parece aceptable como para que River vaya llevando de a poco. Está claro que para algunos será más fácil, mucho depende de la superpoblación o no que haya en el plantel de primera y también de lo que Martín de Michilis vea de cada uno de los jugadores. A algunos seguramente los vea mucho más preparados que a otros. La personalidad del futbolista también es importante porque a la hora de hacer su debut en la máxima categoría no va a importar únicamente las virtudes que tiene porque en la reserva seguramente haya demostrado todas las condiciones que los ha llevado a finalmente subir a la primera. Sin embargo, cuando ya estás en la máxima categoría es totalmente otra cosa. Muchos juveniles han debutado en el último tiempo en River, a algunos les ha ido muy bien, son figuras y han sido campeones del mundo con la selección argentina y otros han quedado en el olvido y se han tenido que ir del equipo de Núñez para o triunfar en otros lados o en definitiva lamentablemente no tener la carrera que ellos esperaban. Por eso mismo es clave el salto de la reserva a la primera y ojalá que para estos 10 juveniles, tanto Martín de Michilis como Marcelo Escudero, que es el entrenador de la tercera categoría, puedan llevarlos de la mejor manera. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!